Bueno, estamos en condiciones para estar conectados los periféricos. Ahora, buenas tardes a todos. La verdad que el doctor Peña me ayudó un montón, porque en realidad, claro, la colina, estamos todos muy contentos con la colina, tenemos muy buenos resultados, eso es una de las cosas que quisiera decir, y es lo que podemos hacer, y está bien que lo hagamos y que lo sigamos haciendo. La realidad es que, bueno, la medicina avanza muchísimo, nosotros en la Argentina vamos bastante más despacio por las regulaciones, por el mar, por, bueno, ya sabemos, podríamos ir más rápido, porque la verdad que tenemos muchas posibilidades, en muchos centros, laboratorios con mucha capacidad, pero hacer colina nos dio muy buenos resultados a todos los que hacemos estos pacientes, y ahora tenemos los radiofármacos marcados con, el TSM ha marcado con distintos radiofármacos, porque no es solo el radio 68, y eso se los voy a contar, y la posibilidad de a partir de estos radiofármacos, poder hacerte la agnosis, o sea, dirigir la terapia personalizada. Entonces, esa es una de las particularidades, que eso sí, con la colina no lo podemos hacer. O sea, que hay dos diferencias básicas que tenemos con los fármacos con PCMA, respecto a la colina, una es que son mucho más sensibles, o sea, con menores montos de aumento de PCMA, tenemos más diagnóstico, y después la posibilidad de hacer la terapia personalizada. Estas son dos diferencias básicas, pero si están haciendo colina, sigan haciendo colinas felices, y nos va muy bien con la colina, pero bueno, con el tiempo, por ejemplo, ¿eh? Pero si pueden, claro, si pueden hacer PCMA, háganlo, de hecho en Europa, eso les quiero decir, ¿eh? Sí, bien, no, no, de hecho en Europa dejaron de usar la colina, en los lugares donde hacen, la dejaron de usar, pero bueno, lo que voy a decir, bueno, si no tenemos otra cosa, es que está bien hacer la colina, si podemos hacer PCMA, hagamos PCMA. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, yo sé que hoy ya tuvieron, hablaron especialistas, yo no pude llegar a la mañana, pero bueno, una breve introducción, sabemos que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del hombre, la tercera causa de muerte en esta población, si todo es pornográfico, ¿no? Y que la prostatotamía radical y la radioterapia constituyen las terapias curativas de la enfermedad localizada de inicio, ¿no? Pero la realidad es que esos pacientes, un 30-40% luego del tratamiento radical inicial, van a tener una recaída en los 10 años posteriores. Y esa recaída se va a manifestar principalmente por lo que es la recaída bioquímica, que es un aumento en los valores del antígeno perpático específico. El tema que es, saluerte David, yo le puse unas flechas, ¿qué pasó? Eso, nosotros vemos el aumento especial, tenemos que ver de dónde viene, ¿no? No sabemos si es en el lecho prostático, si es en los gangues de la pelvis, si es en el hueso, o en el hígado, o en otro lugar. Entonces, para eso necesitamos los métodos de imagen. Pero, como ya también lo dijo el doctor y lo habrán escuchado a lo largo de la mañana, es muy importante establecer los factores pronósticos que tiene el paciente que estamos evaluando. Entonces, tenemos que conocer la estadificación, el grado de la estadificación tumoral TNM de ese paciente, el score de glisos, tenemos que pedirle la histología de la pieza de biopsia o pieza quirúrgica para saber el grado de diferenciación tumoral, y los niveles del PCA que se correlacionan con el grado de proliferación tumoral. De esta manera, estos datos van a ser determinantes en la decisión terapéutica y en el seguimiento posterior del paciente. Así como ya comentó recién el doctor Peña, tenemos la división de los distintos grados de riesgo, y bueno, ya con esto nos damos la idea, no lo voy a repetir, cuando es alto, cuando es bajo, y bueno, siempre cuidan el PCA, hagan un cerpello grano óseo, tenemos que tener todos esos datos. Entonces, sabemos que tenemos que ir a buscar esa zona, a ver dónde, por qué aumenta el PCA y dónde está la enfermedad, dónde está la residida. Sabemos también ya desde el diagnóstico de la enfermedad, del rol que tiene la ecografía, en la resonancia con sus distintas variantes, que tiene un rol indiscutible, sobre todo a nivel del diagnóstico de la enfermedad, a nivel de la pelvis, de la próstata, y del compromiso extra capsular o la evaluación loco-regional. La tomografía con contraste endovenoso, lo posible cuando queremos hacer una estadificación loco-regional y evaluar bien las adenopatías. Y, por supuesto, este yorama óseo es nuestro caballito de batalla, ha sido siempre en el servicio de medicina nuclear, pero reconozcamos que tiene sus limitaciones, que para tener una imagen positiva tenemos que tener un elevado valor del PCA, y nosotros tenemos que llegar antes, ¿sí? Tenemos que llegar antes, porque cuanto antes detectemos la recaída bioquímica, la enfermedad, con menores valores de PCA, mejor va a ser la respuesta a los tratamientos, ¿no? Así que, y bueno, surge después el PED, con un boom en los últimos años, y los últimos cinco años con el radio 68 PCMA, y todo lo que tenemos posterior a eso, y bueno, de esto les voy a hablar. Y les nombro acá la FDG, ya el doctor comentó, solo 10% de los pacientes con un FDG positivo son aquellos que tienen un tumor indiferenciado, anoplásico, avanzado, y el cáncer de próstata en general es un tumor diferenciado. Entonces, bueno, las imágenes moleculares en el cáncer de próstata nos dan información sobre la biología tumoral en una forma invasiva, y nos permite hacer un rastreo de cuerpo entero. Nos permite comprender además la naturaleza del cáncer de próstata y definir la conducta terapéutica. Ya sabemos que empezamos con colina, con glucencia con carbono, con fúor, esto es todo lo que vieron con el doctor Peña, la FDG ya les comenté, y bueno, y surge en los últimos años el PSMA principalmente marcado con el 68, pero ahora también tenemos la posibilidad, y son muy buenos, de marcarlo con el 18. Yo tuve la suerte de justamente cuando llegué a Heidelberg el año pasado, estaban con todo el boom de eso, lanzando las nuevas pruebas, las publicaciones, y pude estar viendo algo de eso. Bueno, entonces, claro, ¿por qué yo voy a usar ahora PCMA si tengo la colina y me complica la vida? No, me complica, no nos facilita, nos da siempre la posibilidad de tener mejores cosas, más sensibles, mejor diagnóstico. Entonces acá, como para mostrarles un trabajo, donde es un trabajo perspectivo, donde como para la flor colina, CARSUS, el galio 68 PSMA, después pacientes con CONSA de PRATA, que ya tienen aumento de PSA después de una terapia curativa. Sí, bueno, fíjense en el cuadrito, acá, que tienen con valores menor de 0,5 nanogramos por mililitro de PSA, el rendimiento diagnóstico que tiene el método, que ya se ve que es muy superior, por ver los porcentajes, acá tenemos 50% de detección con PSA, pues CMA, y 12.5% con flor colina. Es una diferencia importante, se va, se persiste una diferencia importante a medida que van aumentando los valores de PSA, y en forma global tenemos 66% versus 32%, entonces siempre es muy superior, es mayor la sensibilidad con respecto a la flor colina, y tiene un impacto global importante en el tratamiento. Y como yo les decía previamente, siempre va a haber mejor pronóstico cuando el tratamiento de rescate se haga precozmente, sobre todo mejor si tienen valores muy bajos de PSA, que en el día, bueno, está buscando valores muy bajos, pero son pacientes que uno los tiene que seguir muy de cerca, y que va a ser mucho mejor la respuesta cuando estemos actuando en estos pequeños aumentos del PSA. Este es otro trabajo que compara, en realidad, el PSA, pero con los métodos morfológicos convencionales, y fíjense que la diferencia es enorme, ¿sí? Ya con la tomografía sola, y también a bajos niveles de PSA, bueno, estos son parte de la bibliografía, de la evidencia que tenemos, que sostiene, y hay muchísimos trabajos, la superioridad que tiene el PSMA, con respecto a la folina. Esto es un poco, explicarles cómo se llega esto al PSMA, y cómo se demostró que es muy superior, y cómo en países donde las regulaciones, ya les permitieron trabajar con estos radiofármacos, ya dejaron de usar la fluoponina. Entonces, ¿qué es el PSMA? El PSMA es una glucoproteína de membrana, la glutamato-carbocitestidasa, dos, que es el glutamato-carbocitestidasa, que es el glutamato-especialista en química, altamente expresada en la lesión primaria, y en las metástasis del cáncer de próstata, no es liberado a la circulación, por lo que resulta altamente específico para la próstata, si bien se puede expresar en otros tejidos, como cerebro, intestino delgado, riñón, yo les voy a mostrar algunas cosas, pero la expresión que tiene en el tejido prostático, patológico, es muy superior, puede llegar hasta mil veces de la norma. Entonces, hay una gran diferencia, y permite hacer diagnóstico. Existen, yo les puse acá un cuadrito, existen distintos tipos de ligandos, ¿sí? Que bueno, se vio que el 6-17 es más parateragnosis, este también más parateragnosis, y el 11 paradiagnóstico, ¿sí? Eso porque lo van a ver, si realizan literatura, lo van a ver. Y bueno, ahí está un dibujito, como ven cómo se expresa, a nivel de la membrana, el antígeno de este SMA, y bueno, entonces tenemos que para diagnóstico, lo podemos marcar con gallo 68, o con flor 18, y para tratamiento, con lutecio 177, que es un beta, y con actinio 225, que es un alfa. ¿sí? Eso como para iniciar el tema. Y bueno, esto se ve medio chiquitito, pero bueno, esto habla de cómo fue aumentando todo este boom del PSMA, que fue, es una revolución. Ustedes van, no sé si leyeron en los últimos journals, todo PSMA, 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 los congresos, todo lleno de PSMA, es como que están todos, es el boom, en Europa están todos, por ejemplo, los que hacen cardio enojados, porque no tienen lugar en los trenes, porque es todo PSMA, y además, ¿qué le surge? Otro problema, ¿qué es lo que le pasaba a Heidelberg? Por eso pensaron en el flor 18, que, ahora les voy a mostrar, nosotros el galo 68 lo tenemos de un generador, pero tiene cierta capacidad el generador. Entonces, ¿qué les pasó? Que hubo tanto boom con esto del PSMA, que ya no les alcanzaba la capacidad del generador, entonces tenían que volver a hacer, por ejemplo, también hacer los dotapéptidos con el 68, entonces, no les alcanzaba, y tuvieron que empezar a hacer otro tide para los neuroendógenos, porque no les alcanzaba, entonces, empezaron a pensar en esta posibilidad de marcar el PSMA con flor 18, y estaban felices, porque, yo les voy a mostrar, los resultados fueron muy superiores a los esperados. Así que, bueno, esto les muestro más o menos en este trabajo, que después tienen ahí la cita, si lo quieren realizar, muestra todo el espectro que tenemos, empezó el PSMA, con SPEC, con Tegnesio, bueno, a veces lo que tenemos con las cámaras SPEC, el poder resolutivo del método es muy inferior al que tenemos con el PET, entonces, empezó después con PET, con GARIO, el PSMA, los distintos ligandos, para diagnóstico, después la importancia de fusionar con la resonancia sobre todo en la calificación, o en la evaluación de la peli, en la calificación local, pelviana, y después la endoradioterapia dirigida, que bueno, lo empezaron a hacer con diodo, y después siguieron con lutecio y con actillo, con las virtudes de cada uno o no, o en conjunto, porque se nos voy a mostrar después. Bueno, acá les presento, el generador de GARIO 68, es un generador que se obtiene GARIO a partir del Germán 68, que tiene una vida media de 270 días, no hace falta ciclotron, es como el generador de tecnecio, ahora parece que el GARIO se va a poder producir en el ciclotron, y eso es muy bueno, y tiene una vida media de 270 días, entonces nosotros podemos usarlo por un año o más, pero bueno, es carito, entonces, también esas son una de las dificultades que se presentan, este es el modelo de generador. Bueno, entonces nosotros sabemos en medicina nuclear que para hacer diagnóstico lo primero que tenemos que saber es la distribución fisiológica, y después de ahí ir buscando las anormalidades. Este es un GARIO 68 PCMA con su distribución fisiológica, ¿sí? ¿Dónde están? Las glándulas en las primales, en las anivales, en el hígado, en el vaso, en el intestino delgado, en el colon, en el riñón, y en la vejiga, ¿sí? Esa es la distribución. Y van a ver, que ahora les voy a mostrar en algunos casos y patología, que en realidad son, las imágenes son bastante contundentes. Ustedes me dicen, ay, pero vos que subes más de límites, les voy a mostrar algunas cosas, pero la verdad, que se ven así como imágenes focales, muy intensas, y la verdad que son bastante contundentes, hay que tener cuidado a veces con el ureter, pero bueno, como pasa también con el FDG, ¿no? Bueno, entonces, el año pasado, ante todo este aluvión de SMA, surgen las, se publican las guías, ¿sí? Por la sociedad conjuntamente, la sociedad europea, de medicina novia, y la sociedad americana, la primera versión, donde nos dan todos los consejos para realizar los pitfalls, ahí tienen, creo que es una cita, pero si pueden, bajenla, que está buena como para consulte, para revisar la técnica, pero bueno, yo les traje lo más importante, es muy importante que el paciente esté bien hidratado, las dosis son bajas, de 1.8 a 2.2 megabéqueres, por kilo del paciente, en realidad no superan, le dan por los 3 kiliturí, y los 3 kiliturí, se da por el bien endovenoso, si es necesario, se da furosemida, algunos también le dan contraste endovenoso a la parte de la TC, sobre todo si hay que caracterizar el enganglios, y además si hay que caracterizar imágenes hepáticas, que como captan el hígado, a veces se hace un poquito dificultoso, las imágenes se hacen a la hora, con un margen de 50, a 100 minutos, por inyección, que sería un rango aceptable, y la dosimetria, o sea la radiación que recibe el paciente por el PET, es de 2 a 4 milisieverts, y después hay que agregarle la TC, que no puede ser una TC de baja resolución, o sea que no es un rango. Esto, yo hago mucho hincapié siempre, nosotros hacemos imágenes, pero vemos pacientes, y es muy importante que conozcamos bien la patología, y cómo viene el paciente, los tratamientos, en el PET y en todo, es muy importante, entonces tengan preformateado la historia clínica para las patologías específicas, y en este caso, del cáncer de próstata, es muy importante saber, bueno, primero porque se lo piden, si están pensando en una recalida bioquímica, si quieren hacer una calificación primaria, bueno, poner el motivo de estudio, con respecto al diagnóstico de enfermedad, todos los datos que tengan en relación al tumor primario, cuándo fue el diagnóstico, la histología, porque de ahí vamos a sacar el glisson, la calificación, el PCA que tenía antes del tratamiento, con el cual arrancó, y después, si el paciente viene por una recaída bioquímica, que es el pedido más frecuente, como ya dijo el doctor Peña, tener el PCA, y la cinética del PCA es súper importante, pídanle el PCA previo, ¿sí? Porque esto es el tiempo de la duplicación de la especie, quiere decir, si aumentó, si duplicó en menos de 3 meses, o de 6 meses, cuanto más bajo sea, el tiempo de duplicación, más posibilidad tengo de tener patología, ¿sí? Porque eso quiere decir que si el paciente duplicó en 6 meses, y bueno, y peor si fue en 3 meses. Los tratamientos recibidos, bueno, si se fue bastante espalizado, si recibió radioterapia, cualquier otro tratamiento hormonal, porque como también mencionó el doctor, puede influir en los hallazgos de las imágenes, la quimioterapia, si recibió radio 2-23, o terapia con radios otro, porque ahora no tenemos más allá del radio, y después, por supuesto, los síntomas, si está con dolorosis, con tensión inare, maturia, disuridia, otras cosas, por supuesto, también las tomografías previas, las resonancias, todo lo que tenga, y después si el paciente tiene que tener en cuenta las comorbilidades, si tiene otra enfermedad oncológica, porque podemos tener sorpresas, ya les voy a mostrar, si es alérgico, y si tiene insuficiencia renal, sobre todo, si estoy pensando en darle contraste y odal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones a la cabeza y las que están bien establecidas la detención de recurrencia local y a distancia por la recaída bioquímica, ¿no? Entonces, el paciente consulta por recaída bioquímica o por el PSA, y yo tengo que buscar dónde está la enfermedad. La planificación inicial en los pacientes de alto riesgo, así que la prevención al doctor, y bueno, y en el caso específico de GAL68-PCMA, la selección de pacientes para terapia metabólica, y acá estamos con el concepto de terapia. Y bueno, después hay otras indicaciones emergentes que son la guía de biopsia, monitoreo de la respuesta al tratamiento, planificación de radioterapia, que yo me voy a extender un poquitito en cada uno. Entonces, para la recurrencia local y a distancia, o sea, la recaída bioquímica está especialmente recomendado en pacientes que tienen especial de 0,2 a 10, no vamos por mililitro, permite identificar el sitio de recurrencia y guiar la conducta terapéutica, y es más sensible cuando, como les dije previamente, el tiempo de duplicación es menor y en aquellos pacientes que tienen un ya debutante, o sea, cuando se hace el diagnóstico, tienen mayores cordeísimos. Esto, yo lo tengo desde mis charlas de colina, pero aplica, o sea, todo esto aplica también al PCMA. Y fíjense que se toma en general sala de recaída bioquímica con un PCMA mayor de 2 nanogramos por mililitro en el que sacaron toda la próstata, no tiene nada encima del tejido prostático, y cuando tiene un PCA de 2 nanogramos por mililitro, por encima del NADIR después de que terminó la radioterapia, o sea, del más bajo que tuvo la radioterapia, en el caso de los que hicieron para la radioterapia. fíjense acá, algunos trabajos como a medida que a mayor PCA, o sea, el mayor rendimiento de la colina es cuando tienen PCA mayor de 3, si bien podemos tener diagnóstico con PCA más bajo, pero tiene limitaciones para hacer diagnóstico con PCA menor de 1, y ahí está la virtud que tiene en relación a la colina en el Galeo 68 PCA. Esto también aplica lo mismo para los que si bien es un trabajo de colina, también aplica en la evaluación de pronóstico, ¿no? y de sobrevida de los pacientes en los que tienen colina o Galeo 68 PCA positivo y negativo, y fíjense cómo separa las curvas en los que tienen positivo y negativo, y también respecto a si tiene P negativo o si el compromiso está en los gangues linfáticos o en el lecho crostático o si tiene metástasis ósea. Yo esto lo puse acá también si bien es de colina porque esto aplica también al PCA y lo vamos a tener con más sensibilidad todavía. Bueno, la otra indicación clínica aceptada es la estadificación primaria de pacientes de alto riesgo antes de la cirugía o de la radioterapia, o sea, tengo un paciente de alto riesgo con esclisa mayor de 7, PCA más de 20, el estadio clínico T2C o T3A que el doctor ya lo explicó, que tienen alta probabilidad de tener compromiso en el infático y de metástasis ósea. Entonces, en esos pacientes sí estaría justificado hacer antes de decidir una terapéutica. Y varios estudios demostraron la superioridad del galio 68 PCMA versus la resonancia para detectar metástasis en la estadificación inicial. Y además, esto puede influenciar significativamente el manejo del paciente. También el galio 78 PCMA tiene muy buen rendimiento para las metástasis ósea. Entonces, bueno, voy a mostrarles algún caso clínico, es un poquito más divertido, es un paciente de 85 años con UCA de puestata de alto grado, con Gleason de 8, que diagnosticó en el 2010, el estudio se lo hizo recientemente, él recibió tratamiento con radioterapia y el PCA con radioterapia fue de 8,084, no lo damos por mililitro, pero posteriormente, en este año, hace una recaída bioquímica y llega con un PCA de 8,9. No tenemos así como fue aumentado, pero bueno, ya es un calor bastante alto. Ustedes que ven, así, vemos la distribución habitual, las glándulas, ahí todo bien, los lagrimanes, el hígado, el vaso, los riñones, y ahí empecemos a bajar, por supuesto, el paciente antes de hacer el estudio lo tengo que matar a orinar, y si no vacía vejiga, le tengo que tratar de ayudar con un diurético, porque estoy viendo la zona de la pelvis y ahí al menos. Pero yo ahí veo algo más abajo de la vejiga, uno puede decir, bueno, también puede ser que no hay más. Y después arriba de la vejiga también tenemos algo más. Pero bueno, este es el mit, empezamos por ahí siempre, ¿no? Entonces yo les señalo los con verde y abajo con rojo y vamos a ir desglosando, ¿no? Una de las verdes es la más grande, pero es la cadena de guía de guía externa con SBmax de 14.7 y una medida de 8x12 y la otra más chiquitita de 5x8 milímetros y el compromiso del lecho prostático, fíjense, en la pared lateral derecha de la prostata, la postra lateral derecha, el foco que tiene ahí, con 22.6 de SBmax y después, que es muy importante evaluar las vesículas seminales, ahí tiene compromiso en la derecha con SBmax de 9.1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de las imágenes? Bueno, o sea que no, no quedan dudas. Yo estas, ahora les desgloso las imágenes, pero para que ustedes vean solo la tomografía y piensen, ¿no? Los que tienen conocimiento de la tomografía, si hubiesen informado esas imágenes, ¿no? Digo, a veces algunas son tan chiquititas, tan chiquititas, que las podrían haber perdido, sobre todo esta. ¿Sí? Esa es la virtud del método también, que muchas veces no tenemos correlato morfológico, quizás, o también con el compromiso de la próstata. Fíjense que casi no se ve nada. A veces lo tenemos, pero es muy común no tener o tener una cosa mínima, que si yo no la veía con la luz que me da la luz del radiofármaco, no sé. Esto yo les digo porque lo charlo mucho con los radiólogos que trabajan conmigo, que claro, dicen, no me hubiera esto yo me lo hubiese contido, ¿no? Es así. Entonces, bueno, esta es una de las virtudes del método. Otro caso, paciente de 65 años de edad, con C.A. de próstata, con un BISONT de 7, diagnosticado en el 2010, hizo radioterapia y con un tratamiento hormonal, hace una recaída biotímica en marzo, con un C.A. del 10.8, y tiene un cambio en la cadena en la cadena en la cadena externa derecha, sospechoso, muy duroso, por todo, y tiene un centelograma óseo negativo. Ahí está el mismo. Bueno, de nuevo, las glándulas, hígado, vaso, los riñones, la eliminación intestinal, que a veces es mayor, a veces es menor, la vejilita, que está bastante llena, pero a mí hay algunas cosas que me están molestando, ¿no? ¿Sí? ¿A ustedes no? Bueno, vamos a verlas abajo, porque uno va a ver la próstata, el terreno, a ver si está operado, bueno, ahí tenía la próstata, ahí estamos, porque hizo un tratamiento radiante, y ahí tienen, justo donde estaba la duda, hay una cosa bastante llamativa, y arriba, hay algo más. Entonces, bueno, vamos a empezar a desplazar las imágenes, ¿sí? La cadena de la cadena primitiva derecha, después, en la próstata, fíjense que tenía dos focazos, los dos lóbulos, tremendo, con S.O.D. Max 29.1, fíjense la tomografía, ¿ustedes lo hubiesen formado? ¿La tomo sola? Ah, bien, nosotros somos nucleares, perdón, también tenemos que aprender la tomografía, pero, eso es lo llamativo, ¿no? Fíjense acá, la imagen dudosa, lo que no tengo es el tiempo que pasó entre la tomografía, que el grande estaba dudoso y esto, puede pasar, a veces van a tener pacientes, le autorizan el estudio y demás, bueno, puede suceder que pase mucho tiempo, pero ahí está bastante grande, ¿eh? Sí, sí, a veces hay unos puestos, un poquito, ¿eh? El ureter, bueno, y ahí, fíjense, la S.O.D. Max 39.3 y tenía un tamaño la de la matéria de 23 por 27 milímetros, ahí la tienen sin la luz, como digo yo, y bueno, acá otras más chiquititas, fíjense, mini, pero que captaban considerablemente, ¿sí? Bueno, entonces son para mostrarle casos emblemáticos de, sobre todo, de recaída biológica. Y bueno, ¿qué otras indicaciones, así las indicaciones emergentes, pero que no son las, las que están tan acertadas como las que les mostré previamente? Bueno, la guía de biopsia en pacientes con alta sospecha de cáncer de próstata y múltiples biopsias negativas, hay pacientes que le hacen la biopsia negativa, biopsia negativa. Y entonces, en este caso, es de mucha utilidad hacer el estudio con varios 68 de SMA y fusionar lo que la fusión se puede hacer por software, ¿sí? Tranquilamente, con la resonancia y hay varios trabajos que ya demuestran la correlación con la como este, con la histopatología y el tumor y la verdad que esto también es una utilidad muy promisoria del varios 68 de SMA. Y otra cosa, también, la planificación de la radioterapia. La planificación de la radioterapia ha tenido, este es uno de los trabajos en febrero de este año con valores menores de 1 anoramo por mililitro, permitió cambiar en muchos casos el campo de la radioterapia e incluso descartar la radioterapia. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque cambia totalmente la conducta y fíjense que este trabajo es de ahora, que lo bajé de ayer porque salió en el último journal y también, hay varios trabajos de planificación con radioterapia y del análisis que hicieron acá de 73 pacientes que tenían compromiso local del cáncer de próstata con intención curativa con radioterapia. Lo que hizo es cambió la planificación de la radioterapia en 12 de los 73 pacientes, o sea, en el 16.5% de los que tenían planeado hacer radioterapia en próstata a vesículas seminales y enopatía a pérez quizás se concentró, se hizo diferente y en el 37% de los que se planearon la radioterapia solo para próstata y vesículas seminales que se tuvo que activar. Y nosotros hicimos una experiencia local pero con colina, como siempre les digo, esto se homologa, ¿no? Y nosotros también vimos que tuvimos un cambio en el campo de la radioterapia del 35 en el 35.7% de los casos en nuestra población, que no es un dato despreciable, ¿sí? Nosotros también tenemos dos médicas que son radioterapeutas y médicas nucleares y bueno, nos permiten analizar con mucho detalle estos temas y es algo que los radioterapeutas están muy entusiasmados así que es una utilidad muy importante. Bueno, con respecto a lo que es el monitoreo de la respuesta al tratamiento, si bien todavía no está bien establecido y hay algunos problemas que no está validado que sirva para seguir en la respuesta de los tratamientos convencionales, uno de los problemas es que hacer el RECIS está limitado porque hay adenopatías a veces que no son medibles, las metástasis óseas a veces tampoco son muy medibles y está el fenómeno llamarada después del FLER, después del tratamiento, entonces esos son algunos de los problemas y después lo que también comentó el doctor con la colina es que hay algunos problemas con los pacientes que están recibiendo tratamiento hormonal, a veces se ha visto que el PSMA fisiológicamente puede tener una pre-regulation después del comienzo de la terapia hormonal así como también con otras terapias de segunda generación la saludamida y la arbitería. Se vio que en el seguimiento de pacientes que reciben TACSAN o TOROS y TACSEL podría ser de utilidad en el seguimiento y bueno, por supuesto si es de utilidad en los pacientes que reciben terapia con lutecio de SMA o con artiño es de gran utilidad. Pero bueno, hay muchas cosas sobre esto, o sea, estas son las indicaciones emergentes son las que todavía falta suficiente evidencia como para establecerlas como indicaciones concretas. Y bueno, con respecto a la terapia en la selección de pacientes que van a ir a terapia metabólica dirigida por el PSMA por supuesto es que es de utilidad porque justamente es el fundamento de la terapia en la terapia detectar el PSMA con el con el fármaco diagnóstico y dirigirlo con el fármaco terapéutico. Así que pero y también saber que por ejemplo si el paciente que tiene baja expresión de PSMA no voy a hacerle tratamiento entonces me permite seleccionar puede tener hasta un 5% de falsos negativos y hay pacientes con cáncer avanzado resistente a la castración que puede tener una disminución de los receptores ya propio por la enfermedad una disminución de la impresión de los receptores del PSMA especialmente en el hígado y eso nos genera algunos problemas. Por eso cuando uno quiere evaluar lesiones hepáticas es importante hacerle el contraste si el paciente no presenta ninguna contraindicación hacerle el contraste endovenoso o hacerle un arreso y si pueden fusionarla como para mejorar el rendimiento diagnóstico. Nosotros muchas veces tenemos que ayudar no tenemos que ver las imágenes siempre tenemos que ver la morfología porque nos va a ayudar mucho así como hay veces que no tenemos correlato morfológico muchas veces nos ayuda a caracterizar la síndrome. Bueno entonces esto lo que yo les quería decir que también podemos tener sorpresas si tenemos que estar preparados como con todo tenemos que saber que hay falsos positivos que tenemos que saberlo y en este caso es para mostrarle que puede suceder este es un paciente de 81 años con páser de próstata diagnosticado en el 2011 con un GIZON P7 tratamiento radio con radio terapia es una recaída bioquímica con un PSA de 9.2 mil nanogramos por mil cosas que hacen y le piden el PESCOM pensando en la recaída bioquímica bueno yo ya acá ahí ya se lo muestro todo con flechitas fíjense que aparte de que tienen algo en el territorio de la próstata que no me gusta hay algo en el pulmón y tiene una imagen con densidad de partes blandas en el pulmón izquierdo en el ovo inferior izquierdo que contacta con la pleura marginal incluso contacta con la paredosa y que tiene un SDMAS de 5.5 ahí tiene la ventana pulmonar también tenía como un infiltrado en mi lado alrededor algunos traquitos como que no estaba linda la imagen y bueno y además tenía un poquito en la próstata en el lóvulo derecho más posterior con un SDMAS de 10.4 y además en el mediastino que ya se ve si ven en el MIP se veía algo en el mediastino también tiene una imagen de más adenopatías prevasculares lateraórticas izquierdas con SDMAS bajito de 1.8 pero estaban ahí estaban feos ¿no? bueno entonces nosotros la verdad cuando les informamos les informamos lo de la próstata la recibida del local y además le pusimos que esa imagen del pulmón había que evaluarla porque no cerraba con la próstata realmente para tener un compromiso pulmonar el paciente tiene que tener muchas otras cosas más para llegar a eso entonces no cierra por eso uno tiene que conocer muy bien la patología y el comportamiento de la enfermedad bueno entonces lo biopsiaron en agosto de este año y les dio sea famoso no terapelizante en el nuevo inferior izquierdo en esa zona donde estaba la lesión y después le piden con FDG para estadificar su enfermedad pulmonar y fíjense que tenemos lo que habíamos visto como si está más grande o si está más intensa la adaptación y vemos más garles en el mediatino vemos precarinal subparinal y también capta un poco con la FDG la próstata fíjense que también se ve en el mismo así que bueno acá la FDG también nos muestra eso entonces bueno en resumen este caso es con una recaída local de una denuncia de próstata con un cáncer espamoso o sea le encontramos un segundo primario con secundaria con adrenal mediatino así que bueno qué importante conocer que a veces que ahora les voy a mostrar puede haber captación de galio 68 PCMA en otro tipo de tumor y esto es parte de los pitfalls ya hay datos de inmunohistoquímica de PET que demostraron o sea relacionándolo con PET que existe una mayor expresión de PCMA en la neovasculatura de otros tipos de cáncer no prostáticos como el colorectal mama, esófago tiroides, pulmón carcinomas células renales tumores cerebrales también a veces en el tejido benigno pero bueno se expresa mucho más en el cáncer de próstata y también se puede ver que hay captación de PCMA en la enfermedad de palletocia y algunas captaciones se pueden ver en los arcos costales pero lo que hay que ser muy minuciosos es ver si hay correlato morfológico en la PC pero a veces puede no haber incluso siendo metástasis nosotros no vemos así que bueno eso hay que informarlo con cautela recuerden que 5 a 10% de los pacientes con cáncer de próstata no expresan PCMA o sea que eso puede ser pausa o falso negativo lo que ya les comenté la dificultad a veces para ver las metástasis hepáticas y la disminución también que les comenté de la expresión de PCMA en la primera metástasis avanzada bueno esto les muestro un caso de un cáncer anoplásico de tiroides como para que vean cómo capta el PCMA así que ojo porque tenemos estas cosas incluso ahora en el Congreso Europeo lo que dijeron también una de las cosas que están haciendo es tratando de buscar de analizar investigar la posible aplicación de varios 68 PCMA para otro tipo de tumor ¿sí? en otras fatores bueno y esto les quiero contar que también hablando de los pitfalls este es un artículo que me parece que es muy interesante porque lo que muestra es que en la cadena simpática puede haber captación de PCMA que es fisiológica y que trae muchos problemas en el diagnóstico entonces lo que se recomienda es evaluar estas localizaciones con mucho cuidado y son tres las localizaciones principalmente que son adenopatías cervicales que las tienen acá arriba ¿sí? se ven ¿sí? la región de ganglio celíaco ¿sí? y la región presacra ojo porque esos pueden ser ganglios que no son patológicos entonces muy importante lo que sugieren en este artículo y fíjense acá que muestran la diferencia en el SVMAX es lo que es un ganglio normal que está en celeste versus el amarillo que es el ganglio afectado por la metástasis ¿no? el ganglio patológico entonces ver el SVMAX que en general fíjense allá arriba están los valores del SVMAX que no superan los tres y de acuerdo a la localización va variando lo más frecuente es encontrarlos en la salud también en el celíaco y menos frecuentemente en el sacro y fíjense siempre cuando nos ven ahí fíjense el SVMAX el de sacro no tiene que superar el 1.7 más o menos 0.5 y los otros pueden llegar a 3 pero fíjense también la forma del ganglio porque algo que hay que ver es si el ganglio en general son ganglios alargados no tienen la forma típica del ganglio patológico ¿sí? entonces esto es muy importante lo dice en las guías lo dice bueno este artículo lo demostró con un grupo de pacientes y es importante 407 pacientes se evaluaron esos pacientes y vieron cuántos pacientes tenían esas localizaciones el 22% tenían cervical 89 celíaca y 46 sacra a partir de lo que aparte de lo que hubiesen encontrado incluso pacientes que no tenían otra cosa entonces esa es la recomendación evaluar con mucha cautela esa zona ¿sí? bueno y esto si es posible el FLOR 18 PCM ya es posible y es lo que yo les comentaba estas son unas imágenes que me servió el doctor Giesel de Heidelberg y fíjense que bien que se ve el lecho prostático pero lo que lo que llama la atención es que está limpita la pelvis ¿no? que no hay casi contenido urinario no le vieron niudético lo que ellos vieron en las primeras pruebas que hicieron es que tenía mucha menor eliminación urinaria que el GARIO 68 que cuando lo marcaban con GARIO 68 eso fue una sorpresa para ellos porque si uno ve piensa en la fluoro de esa oxiclucosa que tiene más versus lo que pasa con la fluoro colina pensaban que les iba a pasar al revés y no fue totalmente lo contrario y vieron que tiene mucha mayor expresión hepatobiliar sobre todo en las dos primeras horas las imágenes se hacen a la hora y que tiene baja excreción renal ¿sí? entonces eso permite ver mejor la región pelviana y lo que sí tienen que tener cuidado que a veces vamos a tener captación en la zona de la vesícula ¿sí? Bueno esto es el grupo de allá que me recibió muy bien Laura lleva muy asustada a Fidelberg que todos los alemanes cómo van a tratar y la verdad que fueron más que generosos y me enseñaron un montón no, no a mí me tocaron todos hombres estaba chocha yo chocha no porque todos muchachos me tocaron así que bueno y ellos son los que empezaron a hacer todas estas experiencias yo llegué justito y la verdad que bueno aprendí mucho el grupo 3 y también vi los tratamientos con actinia que están haciendo ahí en Rusia creo así que bueno les voy a contar un poquito de eso y estas todas las secuencias que hicieron ellos ellos tienen laboratorios ya desde la investigación básica es impresionante lo que tienen allá entonces todo parte desde lo básico ¿no? empezaron por lo básico con el PED con los marcadores para diagnóstico y después con los marcadores para terapéutica también están trabajando con fusión con resonancia también están trabajando en planificación de radioterapia porque tienen un centro de radioterapia espectacular y trabajan mucho conjuntamente bueno este es uno de los trabajos que hicieron ellos que valoran la biodistribución del FLOR18 unido al PCMA que llegando es el 2007 y fíjense acá está lo que yo les decía ¿ven? que uno dice beliga y dice uy ¿qué tiene ahí? esto ¿no? le hicieron la imagen a la hora y a las 3 horas ¿sí? para ver si había diferencias y justificadas y fíjense acá esto es normal esto es la eliminación de patología ¿ven? y fíjense todo lo que tienen acá abajo no tengo los cortes algunos son de las imágenes que puse que me mandó es próstata patológica eso no es orina donde está la fecha ahora ¿sí? fíjense que el paciente este de la derecha tiene 40 de especial que los pisan de nuevo y además de todas las otras localizaciones cambianas y bueno esto es otro de las imágenes que me cedió el doctor Hilsen que se ve ese es el paciente que tiene compromiso con la vejiga es la próstata y además el compromiso óseo se ve claramente bueno además no tengo los cortes de las imágenes supralladraumáticas que también tenía compromiso óseo bueno y acá bueno esto es parte de la informe de los trabajos que ellos presentaron respecto a lo preclínico con los distintos ligandos para diagnóstico para teragnosis y lo que vieron que el FLOR 18 de SEMEA mostró características prometedoras en su evaluación preclínica y la viabilidad de imágenes bueno se mostró en los pequeños animales en la investigación básica y se recomienda tanto para uso diagnóstico y también vieron que podría ser para teragnosis así que tenía buena unión para hacer teragnosis bueno esto está todo yo les voy a contar esto yo no voy a hacer un día en realidad ellos también presentan todos en el mismo grupo presentan la comparación ¿qué tengo que hacer? ¿vale? ¿qué mejor? a mí hoy si me dicen que lo puedo marcar con TUROR y me dejan yo lo con TUROR sé ustedes pero ¿por qué? por logística por vida media por energía porque todo el mundo tiene el generador de GALIA 68 y porque hoy si uso el generador lo voy a usar para la neuroendocrina porque también me permite hacer teragnosis por costo ¿sí? así que bueno yo creo que que vamos a hacerlos con FLOR 18 de SMA ¿sí? eso yo creo que va a ser en el futuro cuando se pueda hacer se va a hacer con FLOR 18 de SMA pero bueno entonces ¿qué es la teragnosis? que yo ya la nombré varias veces esto es el seminario de teragnosis ya venimos hablando de la neuroendocrina y recordarles que es un nuevo concepto en el tratamiento del cáncer que trata de una medicina personalizada donde yo voy a dirigir de acuerdo a lo que obtuve en el diagnóstico con el mismo fármaco o ASEL en este caso el PSMA marcándolo o con VAR 68 FLOR 18 para diagnóstico sé que esa molécula marcándola con lutecio o con actinio voy a poder hacer la terapéutica y va a ir dirigida a esas zonas que yo ya detecté que eran ávidas que tenían esos PSMA entonces combina la terapia y diagnóstico utilizando la misma molécula bueno ya sabemos las primeras experiencias las hacemos todas las hemos hecho y las hacemos con diodo con algunas diferencias después con los neuroendocrinos que ya lo vimos en el seminario 1 y ahora el boom es con la prensa ¿sí? esto es lo que ya le tenía diciendo esto también ya se lo mostré de la experiencia que se viene haciendo bueno esto es una diapositiva directamente del Congreso Europeo pero para mostrarle que ¿qué pasa en el paciente que tiene cáncer de próstata? pasa por un montón de cosas y de tratamientos para llegar a este tipo de terapia y lo que se está planteando lo mismo en los tumores neuroendocrinos es si habría que empezar antes ¿sí? porque ¿qué pasa? no solo que el paciente ya está con comorbilidades recibió muchos tratamientos ya es todo más complicado pero bueno falta mucha evidencia más investigación y demás que habilita poder utilizar antes estas terapias que aparentemente tienen muchos resultados que se los voy a mostrar por ahora nosotros acá en Argentina estamos haciendo el sofigo pero que es una terapia diferente es un alfa y bueno esto es como algo de la experiencia que hay ya antes de Valverka también de Alemania es parte de la experiencia que han hecho ellos con Lutecio de SMA que bueno tienen una casuística bastante importante y bueno hacen la detención de las lesiones con el vario 68 PSNA y la terapnosis y bueno ellos lo están haciendo en el 2013 con muy buenos resultados estos son algunos pacientes que fíjense las imágenes con valores altísimos de PSNA con muchísimo compromiso y fíjense después de 6 ciclos de tratamiento como baja el PSNA y cómo mejoran y fíjense cómo cómo mejora la calidad de vida de estos pacientes porque en realidad la terapia es tan dirigida no tienen muchos efectos adversos el Lutecio tiene sus complicaciones hematológicas que yo se las voy a mostrar pero hay que seguirlos muy de cerca los pacientes se internan a veces dicen que no que no están se internan para hacer una evaluación al menos allá en Hegel pero tienen todo un piso de terapéutica y hacen un control minucioso de los pacientes hematológico seguimiento del paciente es muy estricto y bueno pero fíjense los buenos resultados que están teniendo el problema es con el actinio ese es uno de los mayores problemas con el actinio que es mucho menos tóxico que el Lutecio tienen un problema bárbaro tienen más problemas con el actinio que con el actinio sí sí ahora te voy a mostrar un dibujito con el actinio sí le están haciendo toxina butelosa bueno este es un trabajo también del mismo grupo que fíjense acá el paciente hace tres tratamientos más o menos los hacen cada dos tres meses fíjense acá todo el compromiso pero fíjense además recordate que el paciente se selecciona actinio obviamente esto quizás claro para nosotros en medio de ciencia ficción cuando tendremos esto nosotros si bien hay un proyecto en Conea hace mucho tiempo para un generador para un ciclotron para hacer actinio que estaría buenísimo además tenerlo en Sudamérica serían buenos los pacientes yo cuando estuve allá tenía un brasilero que me dice cuando vio que yo era argentina me dice ¿y cuándo me lo va a hacer allá? y dije no porque él se iba a Alemania desde Brasil a hacer tratamiento y andaba bárbaro bueno la cuestión que ese paciente tiene mucho compromiso de la médula ósea fíjense ese paciente ya tiene una contraindicación para hacer el lutecio y además 30% de los pacientes ya son refractarios al lutecio no responden o tienen entonces ahí es en donde van a empezar a tratarlo con actinio fíjense le hacen tres tratamientos dos tres meses otros más miren cómo va bajando es increíble parece mentira cómo baja el PSA 0.26 de dos mil y pico y fíjense la imagen esto es valiente y además yo tuve la posibilidad bueno hablé mucho con el brasileño porque cuando me entendía sobre todo y él estaba pero tan feliz me decía usted no sabe cómo me cambió la vida porque una persona que está casi terminada podrá hacer esto entonces la verdad que son avances que uno diría ojalá todos podrían tener la posibilidad bueno y acá tienen en la derecha un paciente que viene del lutecio no responde al lutecio fíjense no responde al lutecio estas publicaciones si quieren acá tienen la cita si quieren consultar están este paciente no responde al lutecio y fíjense cómo responde a la actinio y además la actinio tiene muy baja toxicidad y el problema son las glándulas salivales y yo ahora les voy a poner un dibujito muy lindo porque yo cuando entré a la sala y veo a los pacientes que hacían actinio me hizo acordar a los dibujitos cuando tienen dientes que era chiquita no sé si ya hace poco bueno con el pañuelo así con el hielo es súper importante ponerle el hielo se lo dejaba bastante tiempo porque el problema con este tratamiento son las glándulas salivales es la limitante y es algo que les molesta entonces bueno 30% de los pacientes que no responden al lutecio presentan compromiso de discusión en la ósea porque claro esa es por la penetrancia por la puede ser por eso porque recordemos que el lutecio es un beta y el actinio es un ácido bueno estos pacientes entonces en el 30% no van a responder o tienen compromiso de médula ósea y ahí son los que se plantea hacer el actinio si bien con estos buenos resultados que tienen ya muchos empezaron a tratarlos directamente con actinio se produce un ciclotrón es un alfa emisor con una vida media de 9.9 días y no baja dosimetría o sea que el paciente se iba de a poco porque es alfa tiene una alta transferencia lineal de energía pero todo más cerquita y tiene alta tolerancia se da cada dos meses a veces cada tres y el órgano limitante sin duda son las lácteas saludables y bueno este es un trabajo donde ellos plantean cómo harían el esquema cómo harían el seguimiento cómo tomarían la decisión y bueno por supuesto ellos ahí plantean también que se pueda hacer PCMA con ESPEC porque ellos también hacen contendencia y demás y de acuerdo a los resultados plantean la terapéutica y si el paciente tiene un patrón ESPORT con mucho compromiso con compromiso en médula ósea ahí perdón si tiene un spot así como el de arriba ahí empiezan con lutexio y si tienen todo ese compromiso en médula ósea pasan a la clima y esto les quería mostrar también hay una publicación del mismo grupo que dice ¿cuál es el que hacemos? alfa beta o sea alfa sería clima beta ellos pueden elegir bueno entonces fíjense que regla la estratificación para hacer acorde a acorde de la situación de la médula ósea y esto es la evidencia ven si usted ya claramente esto aclara que uno como debería decir yo lutecio en el de la izquierda que son las compromisos puntuales pero ya cuando la médula ósea está muy comprometida porque ya lutecio tiene una toxicidad yo no traje mucho detalle de eso agregué algunas cositas porque iba a vender el doctor Alonso así que pero bueno esto más o menos para que tengan un pantallazo eso sería lo que nos muestra bien cómo deberíamos hacer la elección entonces bueno un poquito para concluir el PECC-T con BCAA ha demostrado una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la recurrencia de cáncer de próstata con bajos valores de BCAA o sea inferiores a los que tenemos detección con la colina así como también la calificación primaria en los pacientes de alto riesgo que son básicamente las indicaciones bien establecidas existen numerosas evidencias publicadas con varios 68 PSMA que han demostrado su rol en el diagnóstico del cáncer de próstata hay mucha evidencia es fundamental el rol que cumple en la selección de pacientes para terapia dirigida con radiofármacos para terapia con lutecio o con axinio-225 y el flúor 18 PSMA ha demostrado un rendimiento similar con ventaja respecto al galio de 18 PSMA que son la vida media la dificultad porque es distinto con respecto al flúor 18 de ciclotron más cercano menor eliminación medinaria mayor el pato bidial estabilidad de 9 horas y la logística de que lo puedo trasladar así que bueno para terminar les quiero contar que todo esto es todo un trabajo en equipo no quiero dejar de nombrar a toda la gente que trabaja conmigo que está buenísimo este trabajo multidisciplinario porque yo aprendo de todos ellos ellos de nosotros y bueno no quiero dejar de nombrarlo y yo no hacer posible que uno pueda hacer estas cosas y después de esto que yo piense que lo encontré y me gustó que ya se los mencione que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos y la verdad que a mí me gustaría que todos puedan alcanzar a esto bueno gracias a todos y con esto te lo parás porque me mandé una cagada y les escribí sobre la pantalla yo te quiero nada más preguntar como para acá si viene el club el CTA a hacer transcribes o la dinamena y ya no, no, no estaría haciendo el par de la necesitaría eso todavía se está evaluando pero hay algo preliminar que podría hacer de ver están evaluando el día eso se está evaluando y todavía no existe potencialmente la posibilidad ¿qué comentas? ¿se puede hacer como? sí evidentemente lo están haciendo porque no tienen todavía el par con el lutecio pero lo que yo digo es otra cosa que creo que el Fluor que el que el PSMA 1007 que es para marcar con Fluor no está lo suficientemente evaluado como los edificados del PSMA con Galio entonces creo que todavía todo 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 para los estudios parecía lo ideal ellos son en general son muy optimistas por ejemplo que van a poder hacer la teragnosis te digo porque es lo que yo veía allá y están trabajando en eso pero eso está como para la teragnosis que vamos viendo la teragnosis parte viviente lo que pasa es que con el 68 PSMA tenés mucha publicación claro ya se tiene mucha experiencia el año pasado yo estuve allá recién ahí empezaba porque empezaba entonces el primer trabajo que era ganó un premio y es el en el congreso del IPA el congreso europeo con un trabajo con el Flores y yo lo le doy en la copa ¿sí? Ah sí copa maricel algún comentario que quieras hacer a este me gusta mucho el grupo del Einstein también el doctor Marcelo trabaja con el doctor Gaisen hicieron una publicación de un grupo de pacientes multicéntricos y los pacientes del Einstein participaron de ese trabajo del doctor Gaisen ¿por qué nos invitó? y me dice Sonia pero a mí todavía no llegaron ¿no entiendes? yo digo yo estivo de la Argentina no me entiendes porque ella pasó ella está con nosotros con el papi empezamos a decir no esto es el doctor y el hecho de que ella ya pasó a los laboradores y demás es otra historia y nos habían invitado a grupos de la Argentina a participar pero nosotros no podemos pero la verdad que puedo decir si me estaba me estaba al tanto del estudio de la Argentina entonces doctor Marcelo participó los pacientes un grupo de los pacientes del Einstein participaron Marcelo 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 si vos le das un anticolinérgico con la oxibutinina disminuye mucho la secreción pero no sé si también disminuís el metabolismo de la glándula y quizás mirá yo no sé están probando muchas cosas toxina botulínica por lo que mostraron allá todo en el congreso que yo congreso lo veo todavía no le encuentran la solución no saben bien por qué tampoco ellas saben bien pero producida la captación yo la puedo inhibir digamos fenómicamente con la oxibutinina no la inhibís esta playa claro no sé yo sé que ya andan trabajando con el que me ha conmigo yo creo no sé si no 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 pregunta más, chicos? Muchas gracias.